Como del año, de este 2020, ¿verdad? Gracias, amado, gracias a la gente, deseándole un feliz año nuevo a todos. No gastan mucho, señores. Total, no van a poder salir, que bueno, así gastan menos. Eso, de cierta forma, me alegra porque sé que van a haber menos accidentes de tránsito, va a haber menos gente intoxicada de bebidas alcohólicas, va a haber menos pleito en la calle, es decir, que va a haber menos cantidad de fallecidos, y eso es bueno. Bueno, anoten el dato. Anota esto, Israel. Anote usted también. Hubo 19 muertos el fin de semana pasado. Yo le puedo asegurar que va a haber menos muertos en este fin de semana que en el otro. ¿Por qué? Porque van a estar retringidos. Menos muertos me refiero a accidentes de tránsito, intoxicación, pleito y eso. Anótelo. Pese a que en este se consume más. Miren, a propósito del seguimiento que le estamos dando al coronavirus, qué pena yo tener que terminar el año con ese tema, pero no puedo dejar de hacerlo. Nosotros hemos venido advirtiendo aquí que el gobierno está escondiendo y está manipulando información del coronavirus, y está escondiendo a los muertos, no lo está publicando. Aquellos que dicen que es política, que yo estoy, que yo soy danilista, peledeísta, que esto es contra el PRM, que esto es porque yo ataco al gobierno, le tengo un regalito de año nuevo. Yo quiero que la producción, por favor, me ponga las declaraciones de ayer del director provincial de Duarte de Salud Pública, que lo nombró el presidente Luis Abinader del PRM y alto dirigente del PRM. A ver qué es lo que él dice, para que entonces lo comparemos con esto que yo tengo aquí. Vamos a escucharlo. Tenemos 14 negocios clausurados, de los cuales algunos ya pasaron los 15 días, se le hizo el levantamiento de la clausura y se le aplicaron las normas para que puedan funcionar. Tenemos también foco de contagio en nuestra provincial, así como hay en el pueblo, en toda la provincia, en toda la ciudad. Tenemos un personal también médico en nuestra casa con COVID positivo. Son entes de fácil contagio. Todas las personas que van principalmente a la DPS con síntomas tienen COVID. El índice de positividad nos ha subido de 3 a 4 puntos en los últimos... Gracias. Pero yo quiero que pongamos de nuevo la primera partecita. Y cuando él diga el número de muertos, entremos. Atención, ponga la atención a esto, amigo, amigo. Especialmente le voy a dedicar este comentario al ingeniero Edwin Gabin. Escuche esto, Edwin. 45 camas ocupadas, 49 camas disponibles, 5 ventiladores ocupados y 23 ventiladores disponibles. Tuvimos un fallecido en el día de ayer, lo que nos lleva a la suma de 188 fallecidos con pruebas PCR positivas aquí en la provincia. Ah, bueno. Es que no soy yo que lo digo. Pero vamos a mirar aquí. Eso es lo que le duele a mucha gente. La investigación. Enfócame aquí, José Manuel. ¿Qué es lo que dice esto? Este es el boletín. No se ve muy bien, pero aquí, aquí. Dice el número 286. Si usted me busca a mí hoy un boletín que diga 287, a esta hora me he retiro del programa. No lo hay porque este es el último. ¿De qué fecha vamos a ver, muchachos? Del 27, 29, del 12, 2020. Ah, este es el último. No ha salido el del 30 todavía. Va a salir hoy. ¿Y qué dice salud pública? Enfócame aquí, por favor. ¿Cuántos muertos que van en la provincia? No, pero vamos a ir a la línea. Ven, vamos a ver. Míralo aquí. Duarte. Aquí. Seguimos la línea. ¿Cuántos muertos acumulados que tiene la provincia de Duarte? Dímelo, José Manuel, que no leo bien. 125, dice salud pública. Pero acaba de decir el director de salud pública de la provincia de Duarte. Que son 188. ¿No? Faltan 60 y pico. 63 gente. ¿Dónde están esos 63? Y ya no son 63. Se murieron para anoche. ¿Eh? Se murieron para anoche. O sea, que ya sigue subiendo. Y me van a decir a mí que hago un esfuerzo todos los días por informarme, por leer, por acostarme tarde y levantarme temprano investigando. Que no me están manipulando la información. Me van a decir a mí que eso es política. Que eso es. Mira, porque el. Pero por Dios, señores. Usted se deje engañar si usted quiere. Yo no. A mí hay que pasármela por el medio. Para yo hacerle swing. Por el medio. Pues yo le digo a usted. Anote. Caramba. Coja una notita y anote. Para que luego usted se dé cuenta. ¿Verdad? Cuando usted anote ahí. Prueba acá. Prueba allá lo que no me está cuadrando. Y usted va a las notas y se da cuenta. Míralo aquí. Hay un fallo. Yo tengo todos los datos. Desde que inició la pandemia. Y le voy dando seguimiento día a día. No solamente la República Dominicana a nivel internacional. Pero no se lo presento aquí cada rato. Míralo ahí. Uno por uno. Se lo imprimí para traérselo. Y me van a decir a mí que no están manipulando la información. Que no están ocultando. Esos 63. ¿Verdad muchachos? 63 muertos. ¿Dónde que están? ¿Cuándo lo van a decir? ¿Cuándo lo van a publicar? Y dicen. No. Publicado es en las últimas 24 horas. Míralo aquí. En las últimas 24 horas. Míralo ahí, José. ¿Y cuándo fue que se murieron esas 63 gente? Míralo ahí. Últimas 24 horas. Cero, 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 cero. Y este es el de 29. O sea, no se ha muerto nadie en esos días. Entonces, exactamente, tienen que ser que están resucitando. Y me excusan, ¿verdad? Los familiares. Pero no podemos, señores, permitirle a las autoridades que sigan manipulando la información y haciendo lo que ellos quieran. Solamente para tener buenas tendencias en Twitter y buena popularidad. Y quiero hacer una advertencia. Tenemos que proteger al doctor Luis Rosario Socias. Que lo está haciendo muy bien. Bien, está diciendo lo que hay que decir. Y ya lo mandaron a callar. Qué bueno que él no se calla, porque no lo controla nadie. Y yo lo felicito por el trabajo que está haciendo a Luis Rosario Socias. Que en principio todo el mundo sabe que tuvimos una diferencia. Pero yo soy coherente. Y él lo está haciendo bien. Y está fajado y tirado a la calle. No tengo nada que me ligue con el doctor. Pero soy de la gente que le da seguimiento a los funcionarios. Y veo que está haciendo un buen trabajo. Y está siendo coherente y también transparente. Diciendo la verdad. Aquí van 188 muertos. Pero Salud Pública no le da la gana de publicarlo. Porque no le conviene ese numerito. Porque saben que el pueblo entonces va a decir. Oye, están fracasando en las medidas. Por eso es porque la apretaron ahora. Ah, dice el presidente. No lo tenemos controlado el COVID. Ah, pero claro que sí. Si me está escondiendo los muertos. ¿Cómo no lo va a tener controlado? Entonces, hay que exigirle a las autoridades. Que hagan las cosas de manera transparente. Y proteger a Luis Rosario Socias. Que está haciendo un muy buen trabajo. Y que posiblemente van a querer serrucharle el palo. Porque está diciendo todo lo contrario a lo que arriba se quiere que se diga. Qué pena, ¿verdad? Este comentario de hoy. Pero advertirle a la población. Se le está ocultando información. Se está manipulando. Con el objetivo, naturalmente, de hacerle creer lo que no es. Muchísimas gracias. Gracias a Yerjana Antigua por su tema del día de hoy. Vamos a ver entonces inmediatamente los WhatsApp del día. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos a través de la red social WhatsApp. ¿A cualquiera le da una vaina aquí? Sí, no, tiene que... Sí, pero no, no me llevan al hospital. Si me da una vaina aquí, no me llevan al hospital. Es verdad que hay muchísima gente con COVID ahí, entonces, no. Hay que enseñarlo a hablar frente a una consola de audio para que aprenda a modular, ¿verdad? Que no se meta a rojo. Sí, voy a tener que... Porque él se mete a rojo y por eso es que se canta. Es por eso, ¿verdad? Sí, te agitas. Sí, por cualquier manera si me da algo aquí, no me lleven para allá, para el hospital, porque... Tenemos la información de que hay mucha gente ahí con la gente con COVID. Bueno. Bueno.